Los productos de tendencia en Waldo Smart, una tienda de autoservicio con precios accesibles son cloro, trapos, papel de baño y detergente. En Walmart México, la tienda minorista más grande que abarca Superama, Bodega Horrera y Sam's Club advierten en su sitio web que por la alta demanda de pedidos en línea, es posible que haya retrasos en las entregas o los inventarios se vean afectados. Soriana limitó el número de ciertos artículos por cliente y Chedraui ofrece productos de limpieza bajo el lema Protégete estos días. La Profeco inició procedimientos administrativos a 23 tiendas de autoservicio y supermercados en el país por alzas injustificadas de cubrebocas, gel antibacterial y otros productos de la canasta básica, entre ellos a Walmart y Bodega Horrera. Chedraui registra las ofertas más baratas mientras que Soriana las más caras. Ambas cadenas, junto con Walmart México, reportaron un incremento de sus ventas a raíz del COVID-19 durante el primer trimestre del año.